La Municipalidad Provincial de Lamar presenta ¡La que estaba mi muñeca, Serafín! ¡No me quiere dar! Solo un ratito he agarrado. ¡Tú tienes tu pelota, carajo! Una hermosa historia que nos hace reflexionar sobre las condiciones de los seres humanos. Déjalo, Pancho, es un maricón. Por eso no quiere ir. Tú serás maricón y yo no. Basada en la vida de un niño homosexual que descubre que no es como todos los chicos de su edad y debe afrontarlos en medio de la intolerancia de sus hermanos y la sociedad. ¡Es tu hermano, entiéndelo, por Dios! ¡Esto no es mi hermano, papá! ¡Esto no es mi hermano! ¡Esto es una aberración! El pecado de Yajaira Tienes que entender que este pobre no entiende esas cosas. Por primera vez en San Miguel, Cine al Aire Libre. Lleva tu silla y disfruta de una extraordinaria película del cineasta Palito Ortega Matute en pantalla de cine. Este martes 17 de mayo a las 6 y 30 de la noche en la Plaza de Armas de San Miguel. Cine al Aire Libre. Completamente gratuito. Omar Flores Llaros, alcalde.